Cuando yo estoy en los clubes, visto la ropa de los clubes. Pero cuando estoy en mi casa, ando con remeras de Malvinas, en mi casa, y no soy un fanático. Cuando salgo a caminar, salgo con remeras de Malvinas. Bueno, ayer lo invité a mi nieto, 11 años de edad, en el cual se pasaron mal momentos, porque era la primera vez que iba a sacar, que iba con una ilusión. Y yo llevaba una goya de Malvinas, llevaba una remera de Malvinas y una campera, y un grupo nuestro que se llaman Los Alcones de la Noche, está Malvinas, hay un alcón. Y de repente la policía creo que hizo la vista gorda, porque yo ya tenía la directiva y no entran nada. Pero cuando voy a entrar vi gente no de seguridad, no sé quiénes eran. Estaba visto que tenían un poder sobre la policía, o sobre la seguridad. Un señor de tracto, una mujer muy alterada después, porque me dijeron que no podía ingresar así. Le dije, ¿cómo así? Se tiene que sacar la gorra, se tiene que dar vuelta la remera. Le digo, ¿ustedes están locos? Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué me están pidiendo eso? ¿Quién dijo esto? Si hay una disposición de FIFA. ¿Y qué? ¿Qué FIFA acá? Si acá no hay un partido de inglés, no hay nada. ¿Qué me hablan ustedes por ocasión? Porque me hablaron que estaba provocando. ¿Qué me hablan de provocación? Entonces automáticamente la mujer, que no sé quién es, porque no la quise firmar, no le quise sacar el nombre porque me pareció insignificante. Y no lo estoy diciendo con soberbia. Porque después tuvieron que agachar la cabeza, después que les dije todo lo que les dije. Y se los dije con mucho respeto, creo que con mucha altura. Les pidió a la policía que me sacaran de ahí como un delincuente. La gente miraba. Y esto después me enteré a través de mi señora que en ese momento él lloraba. Y me fui, por supuesto, escoltado a 10, 15 metros, la policía excelente. Un respeto, una solidaridad. Para decir que yo le dije al comisario que estaba a cargo, que no sé qué hacía con la Malvinas pegada en su uniforme. Que se la tenía que sacar porque también era una provocación. Me dijo, no, no lo voy a creer. Y me senté a no mirar un partido. Me senté a nada, a quererlo abrazar a mi nieto. Mi nieto me dio un abrazo y me dijo, Tata, sos muy valiente. Y yo creía que él no había entendido nada de lo sucedido. Y después me di cuenta que había entendido todo. Más cuando mi señora me dijo que... Él le contó que había estado llorando. Pero que el Tata había respondido muy bien a todo lo que le había sucedido. La verdad que...